Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión les quiero compartir rápidamente un breve resumen de los contenidos más importantes que van a venir después del mantenimiento del 30 de marzo del 2022. Ok, lo primero que tenemos es que a partir de mañana ya vamos a poder realizar la pre-creación de la nueva clase llamada Dracania o Destructora de Enix, que si no me equivoco le pusieron aquí en español. Además, vamos a poder realizar también la pre-creación del personaje de temporada para la nueva temporada. Ya saben que el 6 de abril sale la nueva temporada, la nueva clase y la región de nieve. Así que vamos a tener muchas, muchas cosas por hacer. Ahora gente, la idea es pre-crear como personaje de temporada a la nueva clase, ya que puede ser que salgan algunos eventos relacionados a la nueva clase y a la pre-creación del personaje de temporada. Pero bueno, ahí ya también depende de cada uno si quieren crear como personaje de temporada a la nueva clase o no. De ahí, el día de mañana también van a agregar lo que es títulos y muebles exclusivos para jugadores que obtuvieron los siguientes ítems tesoros. La apuesta de Evenruth, que si no me equivoco es un tesoro del mar del océano que se usa para el barco. De ahí tenemos la brújula, el anillo del comerciante y por último el mapa del arqueólogo. Si tenemos cualquiera de estos ítems tesoros, vamos a poder realizar una misión especial para recibir como recompensa un título de color amarillo y un mueble especial relacionado al ítem tesoro que tengamos. Para eso necesitamos dirigirnos con el NPC Patrigio que se encuentra en la isla del cuervo. Por ejemplo, si tenemos la brújula, solamente nos vamos con Patrigio, le enseñamos la brújula y Patrigio nos va a dar una misión especial, el cual nos va a dar como recompensa un título relacionado a la brújula y un mueble relacionado de igual manera a la brújula. En la página del Global Lab, como pueden ver, aquí nos muestran los títulos y los muebles según el ítem tesoro que nosotros tengamos. Así que gente, si tienen allí algún ítem tesoro, a partir de mañana, si desean pueden ir con el NPC Patrigio para que puedan llevarse como recompensa un título de color amarillo y un mueble especial correspondiente al tesoro que tengan. También, a partir de mañana, vamos a poder usar la función de chat de voz en el campo de batalla rojo de la ciudad de Valencia. Bueno, esto tampoco no está nada mal para poder allí comunicarse con los otros jugadores, así que tocaría probar esto mañana. Y por último gente, ya para terminar, la temporada de invierno 2021 llega a su fin. Eso sí, traten de graduarse de forma normal, por así decirlo, el día de hoy para que se puedan llevar las recompensas, que son la caja de regalo con recuerdos y la caja de piedra de transición Tubala para poder transformar nuestro equipo Tubala de temporada a un equipo normal. También recuerden que ni bien se gradúen, hagan la misión especial de temporada para recibir el cupón de regalo e intercambiarlo por la recompensa especial de la temporada de invierno, que es un consejo de 100 fallos. Bueno, un consejo de 100 fallos si es que eres un jugador que ha jugado ya todas las temporadas anteriores, pero si eres un jugador que apenas ha iniciado en esta temporada de invierno, entonces vas a poder usar el cupón para poder intercambiarlo por otras recompensas. Por ejemplo, por un collar capoteapén, un cinturón capoteapén, etc. Por cierto, si no se llegan a graduar de forma normal, recuerden que a partir ya de mañana, después del mantenimiento, su personaje de temporada va a ser forzadamente un personaje normal. Y las recompensas como la caja de regalo con recuerdos y la caja de piedras de transición Tubala les va a llegar al correo o puede ser que también les llegue al inventario o si no, en el almacén de Belia o Heidel, siempre y cuando tengan espacios. Pero bueno gente, mejor traten de graduarse de forma normal para que después ya no haya ningún problema. Abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice la semana pasada, graduándome de esta temporada de invierno, así que si desean lo pueden revisar. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Esto sería tan solo un breve resumen de los contenidos que van a venir después del mantenimiento del día de mañana. Ya lo que es los eventos, el día de mañana, temprano, les voy a traer, así que no se preocupen. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias.